Sale el nombre de Martín Barragán para el conjunto de la máquina sementera, nada más para que se den una idea de toda la situación que se está manejando hoy en día en el marco precisamente de las contrataciones. Pobre, pobre, la verdad es que por más que se le ha hecho el intento, por más que han tratado, parece ser que la situación no pinta de la mejor manera, no pinta de la mejor manera hoy en día. Pero bueno, como dice el descuartizador, vámonos por partes para poder entender todo este rollo con el pollo, para poder comprender toda esta situación. A ver, recordemos que uno de los jugadores, el delantero que pretende dentro del conjunto de la máquina sementera, posiblemente tiene que ser mexicano. Y la verdad es que con toda esta situación que se está viviendo hoy, la verdad es que están diciendo que tiene que ser mexicano. Esa es la situación, pretenden que sea un futbolista mexicano. Y de entre todos los nombres, pues destaca el tema de Martín Barragán, futbolista que se encuentra en el equipo del Atlas, futbolista que todavía está jugando y está buscando una oportunidad. Ya tiene 31 años de edad, digo, está en el equipo del Puebla, perdón, en el equipo del Puebla. Ahora, el torneo pasado fue muy bueno para él, fue muy bueno para él, para Martín Barragán. Creo que fue la mejor temporada que pudo tener el torneo pasado, la apertura 2022. Hizo 8 anotaciones, 8 anotaciones por encima de los delanteros que tenía en ese entonces el equipo del conjunto del Cruz Azul. Muy por encima, muy por encima. Por eso es que algunos consideran que sí es una oportunidad para el conjunto del Cruz Azul. Que sería una apuesta muy importante, muy importante. Esa es la situación que hoy se está manejando hoy en día con respecto al tema de Martín Barragán. Por cierto, déjenme decirles una cosa. También estuvo en la órbita de la institución de las chivas rayadas del Guadalajara. En su momento, también estuvo en la órbita del equipo del rebaño. Al final no se concretó absolutamente nada, no se llegó a ningún acuerdo ni nada por el estilo. Estamos hablando que el futbolista se quedó con las ganas y pues ni modo, ¿no? Al final de cuentas, estamos diciendo pues ni modo, ni modo. Fue una situación, sí, muy crítica, desafortunadamente. Y hoy busca una oportunidad y según la última información que tenemos es que el futbolista está precisamente con las ganas de poder estar o buscar una nueva oportunidad. Que sí es complicadito, ¿eh? Es complicado. Es complicado porque dices, oye, en el conjunto del Cruz Azul necesitan jugadores bien formados, bien hechos. Sin ningún problema, que estén ahora sí prácticamente finiquitados, ¿no? Que estén hechos. Martín Barragán tiene 31 años de edad, no caería precisamente en el proyecto. En ese torneo solamente metió tres goles en el clausura 2023. Tres goles. No es mucho, no es mucho a comparación de lo que están pidiendo. No es mucho. Pero bueno, es parte del show, es parte de las situaciones que se viven. Bueno, y por el otro lado está el tema de, a ver, Henry Martin, a ver. Voy a calmarme aquí un poquito porque muchos aseguran, oye, es que Henry Martin siendo jugador mexicano creo que tiene posibilidades de poder llegar a la institución americanista. Sí tiene muchas posibilidades de que pueda llegar porque es mexicano. A ver, yo dudo mucho que el América quiera vender a Henry Martin al equipo del Cruz Azul. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Es cierto que para muchos Henry Martin es el mejor futbolista hoy en día. Le hagan como le hagan, le busquen por donde busquen, lo critiquen. Hoy es el mejor delantero mexicano que hay. Accesible para poder fichar. Accesible. Es el jugador que mejor está en forma. El detalle es que el América no lo va a vender. Menos al Cruz Azul. Muchos aficionados comienzan a mencionar, oye, deberían de venderlo al conjunto del Cruz Azul. Porque andan buscando un jugador mexicano. Y varios, he escuchado varios, varios aficionados que dicen, parece ser que es una gran oportunidad. Parece ser que es una gran oportunidad el poder tenerlo, ¿sí? El poder tenerlo en el equipo del conjunto de, pues ahora sí, del Cruz Azul. Pero no, brothers. No lo van a... Es más, el América no lo va a acomodar ahí. Si llega una oferta desde el... No sé, desde el fútbol europeo, sudamericano, lo que tú quieras. Si llega una oferta por ahí que realmente les convenza, pudiera, pudiera ser. Si se pudieran dar las cosas. Va a depender mucho del futbolista. Hoy se encuentra en la selección mexicana. Y bien lo dijo Santiago Baños. Si llega una oferta que les convenza, pues seguramente van a tomar cartas en el asunto. Van a analizar muy bien si les agrada precisamente la idea. Y si no, pues a darle vuelta a la página y comenzar a pensar en alguien más. Yo no dudo que Henry Martin tenga un gran nivel. Y yo no dudo que también puede existir alguna oferta por ahí. Que venga alguien y que diga, ¿sabes qué? Pues me interesa, lo quiero, lo compro. Yo no dudo. Yo creo que todavía tiene posibilidades. No me gusta que no aparezca en los momentos importantes del Guilla. En los momentos de la selección mexicana. Se ha quedado prácticamente pasmado. Se ha quedado quieto sin hacer absolutamente nada. Eso es lo que no me gusta. ¿Por qué? Porque el futbolista supuestamente debe de tener toda la actitud. Para poder conseguir los objetivos. ¿Sí? Es un centro delantero. Es un centro delantero. Él tiene que saber en qué lugar está parado. Él debe de saber en qué lugar está prácticamente parado. Y demostrando que tiene precisamente esas habilidades o esa calidad. Ahí es donde debe de estar. Pero sin lugar a dudas. El problema es que hoy Henry Martin no aparece. Pero bueno. Ya de hecho a que pueda. O sea, de eso a que pueda llegar a la máquina cementera. Pues ya sería de locos. ¿No? Ya sería de locos. Aunque no se descarta absolutamente nada. Porque acuérdense que en algún momento pudo llegar a las chivas rayadas del Guadalajara. Entonces yo creo que no hay nada descartable hasta ahorita. Absolutamente nada. Nada. Nada descartable. Pero sí creo yo que debe de haber algo por ahí. En el conjunto del Cruz Azul. Tienen que ir analizando. Tienen que ir viendo. Tienen que ir este. Pues ahora sí. Más que nada analizando. Analizando muy bien. Qué es lo que ha de venir con respecto a todo ello. Por el otro lado. Terminamos con el tema de Roberto de la Rosa. A ver. Muchos aseguran. Bueno. Tomando en cuenta que el delantero que pretenden tiene que ser mexicano. No hay de otra. El delantero que llega tiene que ser mexicano. Y Roberto de la Rosa, brothers. Roberto de la Rosa. Es un futbolista joven. Es un futbolista joven. Con mucho talento. Sí. Con mucho talento. Este. Es un futbolista que tiene muchas. Muchas expectativas. De hecho se iba a ir a Europa. Se iba a ir precisamente al viejo continente. Al final de cuentas pues no se fue. Porque no se fue. Porque dijeron. ¿Sabes qué papá? Mejor siempre no. Olvídate. Y pues te quedas acá. Y al final se quedó precisamente. En el futbol mexicano. Pero el mercado todavía no se cierra. Y aparte que le han traído competencia. Y seguramente van a traerle más competencia. Y van a estar moviendo. Y van a estar haciendo. Y todo lo posible para poder conseguir precisamente a su nuevo centro delantero letal. Roberto de la Rosa metió solamente tres goles en este torneo. Nada más. No metió muchos. Este. Pero se los había mencionado a usted hace unos días. Y se los dije bien claro. A ver. Si Roberto de la Rosa. Si este Eduardo Aguirre. Iba a llegar al conjunto. De. El Cruz Azul. Sin tener tanto mérito. ¿Por qué Roberto de la Rosa no puede llegar al conjunto de la máquina? Si sabemos que es un futbolista con mucha proyección. Si sabemos que es un futbolista que. Que busca ganarse a pulso. Precisamente. Los objetivos y todo eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí debería. Claro que sí debería de ser. Pero. Esa es una de las complicaciones que hay hoy en día. Bueno. Ni modo. Lo sentimos mucho. Pero así está precisamente las novedades. De Roberto de la Rosa.